¿Qué es el FliSol? FliSol significa Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Este es un festival que nació hace unos 8 o 7 años acá en el país, en las que se buscaba comenzar a instalarle el software libre a las personas normales que quisieran, del común, que no estuvieran muy involucradas en el tema del software libre, que quisieran de pronto llegar a conocerlo y se les pudiera ayudar a instalar, ya que la instalación no es tan sencilla, entonces esa era la primera idea que se tenía. Mucha gente se ha confundido con gratis, no es software gratis. El software libre nos hace referencia a estos cuatro elementos, de usar, compartir, modificar y publicar lo que estoy usando. Yo recibo un código puente de un software, si yo soy programador y si sé hacerlo, puedo modificarlo para que se adapte más a mis necesidades propias y eso lo puedo compartir para que a otra persona que le interese modificar a partir de lo que yo hice también lo siga haciendo. ¿Qué es el FliSol? ¿Qué es el FliSol? ¿Qué es el FliSol? Tratamos de buscar conferencias, conferencistas, que aplicaran a cualquier tipo de persona. Tenemos temas interesantes como EPUX, que es Ecological Project Linux, donde nos van a mostrar por qué Linux es más ecológico que Windows, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de este tema que tenemos ahora tan de moda que es el de la Ley Lleras 2.0. Yo creo que mucha gente en la ciudad de Medellín ha planteado esa posibilidad de que el FliSol evolucione, ¿cierto? Pero yo creo que hasta ahora nadie ha podido encontrar cuál es el punto vital de evolución al que hay que centrarse. De pronto uno empieza a ver que a veces nos quedamos cortos en los espacios. De pronto hay que invitar un poquito más a la empresa, que cuente su experiencia de migración, que cuente su experiencia de uso. El FliSol en todas sus etapas, en todos los años que se ha realizado, siempre ha buscado lo mismo, la integración de las comunidades de software libre, mostrarle a la gente los proyectos que se están realizando en la ciudad. Lo bueno de esto es que, aparte de ser software libre, somos comunidades libres. A mí no me importa si el otro usa Fedora y Yusubuntu, a mí me importa lo que podamos hacer juntos, ¿cierto? Entonces, como comunidad hemos estado juntos, nos hemos integrado, muchos no nos conocíamos y, sin embargo, de un día para otro ya nos tratamos de parse, de bacano, de venga, colaboreme y ya. Y eso ha sido lo bueno también de este evento, que conocemos gente que está en el medio de nosotros y nos hemos ayudado mucho, mucho.